Si esto fue durante la mañana del día domingo, un joven de la volviendo de la localidad de San José se iba a una pileta de Sendirín y cae en ese lugar para un lugar de esparcimiento y por circunstancias que se están investigando, pierde el control de la camioneta, despista en los costados y queda de forma invertida. A consecuencia del despiste, el joven sufrió lesiones de consideración por lo cual fue trasladado al Hospital Madrid para su atención. ¿Iba solo en el vehículo con algunos acompañantes? Iba solo en el vehículo, llevaba elementos de playa, sillones, sombrillas y de la toque que por supuesto iban a pasar supuestamente en el colegio de Sendirín y en la pileta y por consecuencia que se está dando a establecer, aparentemente, el perdió el control de la camioneta y por lo cual se llevan a los costados. ¿Se pudo establecer qué tipo de lesiones? ¿Si estaban en estado de debilidad al momento de conducir? ¿O esas son cuestiones investigativas? Todavía se está investigando, el personal de policía científica hizo la atracción del sangre que corresponde, se está esperando el resultado y por las lesiones que sufrió tuvo que ser hospitalizado. El fin de semana en todo lo que fue la fiesta de finalización de 2018, arranque de 2019 ha dejado 16 personas detenidas, 15 de ellas por conducir en estado de debilidad. Sí, efectivamente, dentro del operativo fin de seguro, te voy a corregir algo, 5 personas fueron demoradas por conducir en estado de debilidad, en conducción de la Sierra 3, 2 en San José y 10 fueron demoradas acá en Apóstoles por provocar desorden en la vía pública, todos con consumo de alcohol. ¿Concepción fueron todos motocicletas? Todos motocicletas, se procedió al secuestro de 3 motocicletas, la atención de los 3 ocupantes de los conductores que eran mayores de edad pero con estado de debilidad. ¿Y aquí en la ciudad de Apóstoles, los detenidos, en qué circunstancias? Fueron detenidos por provocar desorden en la vía pública en distintos barrios de la ciudad de Apóstoles, en el lugar donde la mayor concentración que fue el Espacio Joven no ocurrió ningún tipo de eventos, la policía estuvo dando la seguridad correspondiente, hubo más de 80 efectivos que estaban dispuestos a colaborar con la gente de tránsito municipal para controlar a los jóvenes que estuvieron allá festejando el fin de año, no hubo ni una sola intervención, gracias al operativo que se hizo con la gente del comando, de la brigada de la asistencia primera y la otra comisaría, todo el desarrollo de la fiesta fue con tranquilidad. ¡Gracias!